Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos solicita participar en la Serie del Caribe. Decidimos que nuestro equipo lleve en el uniforme, en lugar del nombre de Cufa, el rótulo de cubanos, pues estará representando a todos nuestros compatriotas, diseminados por todo el planeta, desde 1959, dice la solicitud formal. Cubanos criticaron al gobierno por movilizar niños durante la realización del ejercicio meteoro en el municipio de Medialuna, Granman. En el Pox en redes sociales muestran a unos 30 prisioneros participando de un ejercicio que dirige la defensa civil, un sistema integrado que subordina a las Fuerzas Armadas. A pocos días de que el gobierno negara en Naciones Unidas que los niños en Cuba no son ni serán reclutados, se difunde esta imagen que muestra prisioneros participando en un ejercicio organizado y dirigen las instituciones militares del país. Oficiales del MINIP afirman que el gobierno cubano protege a sus prisioneros de la tortura. A pesar de las declaraciones de los dos coroneles cubanos, no es posible confirmar de manera independiente la veracidad de los hechos, porque Cuba no permite la inspección de organismos internacionales y solo da acceso a la prensa en condiciones controladas. Sitio Oficialista pregunta ¿Por qué apostar por el socialismo? y cubanos responden. La plataforma oficialista Cuba Debate preguntó ¿Por qué apostar por el socialismo? y los cubanos no tardaron en responder, en ocasiones con ironía y sarcasmo, a la pregunta lanzada. Y esto es socialismo, tiendas en MLC, salarios que no duran tres días, militares con el doble del salario de un doctor, hambre, miseria, mentiras, por favor, respondió un usuario.